Que burlona mujer, que al jugar sonriendo, el amor que está mintiendo, que me loroguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza calma, la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para qué vivir cuantos desengaños. Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me llene al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no puedo haber, Pero si algún día, llega a estar firme a tu amigo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza calma, La amargura, por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para qué vivir.